El secretario de salud de la gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, estaría involucrado en el millonario cobro de coimas. En las últimas horas fue revelado un audio en el que se oyen conversaciones que señalan recaudaciones semanales. Aquí los detalles les descartan. En las últimas horas se dio a conocer un audio que vincula al cobro de coimas al secretario de salud del gobernador Luis Fernando Camacho, Fernando Pacheco. El audio debe las recaudaciones desde 50.000 y 40.000 bolivianos y si en caso fuera 20.000 bolivianos deben justificarlo. No tiene que justificar contra nuestras gobernadoras, porque tienen que decir que lo que pasa es que la empresa a la que elimino medicamentos no tengo llegada. Creo, pero uno me puede decir que la empresa que le dio barrio no tuvo llegada. Estamos viendo imágenes del audio que corresponde a la denuncia que señala de mayores compras de licitaciones de AMPEC. Eso sí, lo vamos a manejar, lo vamos a direccionar un poco a qué empresas, a qué empresas le vamos a comprar 500.000 bolivianos, 300.000 bolivianos. Es el audio que corresponde, reiteramos, a Fernando Pacheco, que la semana pasada renunció al cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a escuchar. Respiradores o AMPEC. Desconozco rotundamente ese audio, quién habrá sido, cuándo habrá sido, la verdad que yo desconozco eso, pero tengo mañana, puedo ir a todo lado y si tienen que venir y ver letra por letra lo que se ha hecho en la función pública de mi gestión, yo voy y lo llevo. Recordemos que el médico Fernando Pacheco presentó su renuncia al cargo de Secretario de Salud y Desarrollo Humano de la gobernación de Santa Cruz el pasado jueves primero de septiembre. Y ante la circulación de estos audios que involucran al ex Secretario de Salud de la gobernación de Santa Cruz en supuestos cobros irregulares en estos hechos de corrupción, desde la bancada del MAS están pidiendo al gobernador de Santa Cruz que responda.